El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Chihuahua, Gumaro Barrios Gallegos, dio a conocer que a la fecha, 150 trabajadores del sector salud se han recuperado de COVID-19. Al respecto, el epidemiólogo detalló que se trata de 59 médicos, 81 trabajadores del ramo de enfermería y 10 corresponden a personal de otras áreas en las unidades de salud. No obstante, el funcionario estatal remarcó que a la fecha se tiene registro de 337 profesionales de la salud contagiados por el virus, de los cuales 106 son médicos, 193 enfermeras y enfermeros y 38 trabajadores de otras ramas. De acuerdo con el reporte epidemiológico estatal, este jueves se confirmaron 66 nuevos casos y 9 decesos, por lo cual el Estado suma 1.279 contagios y 224 defunciones. ¡Gracias! ¡Gracias!